La entrevista fue tan entretenida que generó muchas reacciones, pero el pasaje que hizo explotar todo fue cuando el cuto troleó a su sobrino. Y es que el exjugador de Alianza Lima tiene una frase característica que pegó mucho y suele repetirlo durante todo su podcast, Dame Luz. Y en una de las secuencias el 10 de la calle arrancó con su Dame Luz, Dame Luz y Guadalupe aprovechó la oportunidad para recordarle el apagón en Matute cuando la U salió campeón, desatando la carcajada de los presentes. Habla con los dirigentes de Alianza para que te den Luz, Dame Luz dice. Te apagan la luz pues, paran apagando la luz todo el tiempo, dijo el exdefensa entre risas. El clima para este viernes en Bogotá alcanzará los 23 grados, mientras que la temperatura mínima será de 10 grados. El pronóstico del estado del tiempo en Bogotá, imagen ilustrativa info va el clima en Bogotá al encontrarse en la cordillera oriental de Colombia, es decir, en la zona andina del país, la capital colombiana cuenta con un clima principalmente frío y seco. De acuerdo con el IDEAM hay al menos cuatro tipos de clima en el país, tropical, seco, templado y frío de alta montaña. Para el clima seco, en Colombia se perciben el árido muy caliente o desértico y semiárido muy caliente o estepa. El primero se percibe en la parte alta de Guajira y el segundo en la zona media y baja del mismo departamento más sectores del litoral Caribe. Infobae barra Giovanni Pérez antes de salir del hogar, checa la predicción del clima en Ciudad de México para las siguientes horas, en este viernes 15 de marzo. El tiempo para este viernes en Ciudad de México alcanzará los 29 grados, mientras que la temperatura mínima será de 12 grados. En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 0%, con una nubosidad del 57%, durante el día, y del 0%, con una nubosidad del 24%, a lo largo de la noche. En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 41 kilómetros por hora en el día y los 41 kilómetros por hora por la noche. En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar menos 25 grados en el municipio chihuahuense de Madero. La nubosidad será del 96%, y por la noche habrá una posibilidad del 40% de lluvias. El pronóstico del clima en Dallas, imagen ilustrativa Infobae ubicada al sur de los Estados Unidos, la ciudad de Dallas se encuentra al noroeste del estado de Texas, en el condado homónimo. En el lado oeste de Estados Unidos predominan dos climas centrales, el húmedo subtropical y el continental húmedo. En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano, registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. El gobierno de Javier Mili anotó otra dura derrota tras el rechazo del mega GNU en el Senado de la Nación. Tras el revés que sufrió el gobierno con el rechazo al GNU en el Senado, Javier Mili afirmó que la aprobación del paquete de medidas en el Congreso es condición para avanzar hacia el Pacto de Mayo. Voté en contra del GNU porque es inconstitucional, y porque Javier Mili es un presidente insensible. Entre las prepagas y las familias elige a las prepagas, entre los laboratorios y los jubilados elige a los laboratorios, y entre las petroleras y el trabajador elige a las petroleras, tuiteó junto a un video de su discurso en el Senado. También dijo que el radicalismo es un partido muy democrático, y recalcó que en la Convención Nacional de la UCR, que es nuestro poder ejecutivo, hubo amplísima mayoría para la postura que estoy defendiendo. Efectivos policiales de la localidad de Aguas Blancas, en Salta, detuvieron a dos personas por llevar 314 kilos de cocaína, en una camioneta de los bomberos de la zona. El operativo también se llevó a cabo junto a agentes de Gendarmería Nacional, quienes constataron que el móvil transportaba 12 cajas que simulaban ser encomiendas. Además, recuestraron un arma de 9 milímetros y municiones. Según indicaron fuentes cercanas al caso ATN, uno de los acusados es el hijo del jefe de los bomberos de la ciudad. Noticia que está siendo actualizada. Guión. Sol Pérez en corpiño de cebra y pantalón denim baggy. Sol Pérez arrasó con su vestuario y su nado inspirado en Emilia Mernes. Algunas semanas atrás, combinó un modelo denim lleno de tiras cruzadas con una minifalda, bucaneras, mangas y un pañuelo en la cabeza a juego. Para evitar la censura, por debajo llevó otro corpiño negro clásico, y remató con un conjunto de sastrería al tono. Foto. Instagram barra, arrobala sobre de Pérez. Seguinos en arroba estilo. Y enterate de todo lo nuevo en moda y belleza. Tras el revés que sufrió el gobierno con el rechazo al GNU en el Senado, Javier Mili afirmó que la aprobación del paquete de medidas en el Congreso es condición para avanzar hacia el Pacto de Mayo. Veamos qué pasa en diputados y con la ley bases, dijo el presidente en declaraciones a Radio La Red. Y agregó, difícilmente uno pueda determinar las bases de una Argentina próspera si no nos ponemos de acuerdo en el tema fiscal. Lee también, la estrategia del gobierno tras el rechazo del GNU en el Senado, del poroteo en diputados al Pacto Fiscal y las declaraciones de Javier Mili difícilmente uno pueda determinar las bases de una Argentina próspera si no nos ponemos de acuerdo en el tema fiscal. Queremos que el ejército pueda actuar. El resultado, se sabe, no fue el esperado y culminó con un nuevo comunicado oficial, en el que el presidente denunció que se intenta socavar al gobierno y al cambio que votaron los argentinos. Siguiendo el guión presidencial, señaló que se sorprendieron por la mala lectura que se hizo del comunicado que emitieron el miércoles, en el que claramente se cuestionaba la convocatoria que realizó Villaruel. Además, compartió una publicación que promovía llamar a los despachos de los senadores opositores, a los que se calificaba de delincuentes. El rotundo traspié en el Senado, sin embargo, fue inevitable y significó un nuevo día de furia de Mille. Caída la noche, en el oficialismo seguían procesando la bronca por el golpazo que implicó la convocatoria de Villaruel. Es decir, todo lo contrario a la posición que el Osteo expresó con su voto, y que lo convirtió en el único radical en ira contramano de su partido. También por los titulares de los bloques de la UFRE en diputados y senadores, Rodrigo de Loredo y Eduardo Vizchi, respectivamente. El tenor de las firmas también connota un duro cuestionamiento a la autoridad del Osteo, titular del máximo organismo de la UFRE. El texto sostiene que la Argentina necesita, de acuerdos y consensos, y para fundamentarlo recurre a la verba presidencial, es necesario sacar a nuestro país del estancamiento y decadencia. Luego prosigue. Somos muchos los que queremos cambios profundos en la Argentina y deja claro que la posición de ese sector de la UFRE es contribuir con acciones conducentes a lograr los acuerdos que ayuden a sacar a nuestra sociedad de la profunda crisis que atraviesa. Y por paliza, fueron 42 votos a favor del rechazo, apenas 25 en contra y 4 abstenciones. Esa primera votación, en la que se definió seguir adelante con el debate, ofreció una muestra gratis del panorama sombrío que se avecinaba para el oficialismo. Mucho más que los 7 propios, los 6 del PRO, y los dos restantes de los partidos provinciales. El radicalismo cuenta en la Cámara Baja con 34 escaños y la forma en que juegue el partido puede ser crucial en el resultado final. En el Senado dieron libertad de acción, una pista de lo que se puede venir en diputados. Milley va por los U$15.000 millones para levantar el CEPO, buscamos acuerdo con el FMI y toma de fondos de privados. El presidente dijo que si se nos dan las condiciones la Argentina va a firmar un nuevo acuerdo con el FMI. Además, reveló que estamos acelerando la toma de fondos de privados para acelerar la salida del CEPO. El presidente Javier Milley confirmó que buscará conseguir los U$15.000 millones para levantar el CEPO al dólar con un nuevo acuerdo con el FMI y más endeudamiento con acreedores privados. Estamos trabajando en un nuevo acuerdo, y si se nos dan las condiciones lo vamos a firmar. Con todo, el FMI está asombrado por la contundencia del ajuste que está llevando la Argentina, comentan en la capital de los Estados Unidos. Así como con la prohibición de que los fondos comunes de inversión, sí, puedan colocar pases pasivos con el central. Señala que, más allá del efecto licuación de pasivos remunerados, hay una visión en el gobierno de que en la economía argentina sobran pesos. Se prevé que los flujos se dirijan hacia los fondos vinculados atados al dólar y aquellos con liquidación en T1. En cuanto al segmento CEPO, los fondos buscan aprovechar los tramos medios y largos para devengar tasas similares a la inflación. En ese marco, vemos valor en el Mega Invert Renta Fija, fondo T1 que gestiona exclusivamente instrumentos privados. En las mesas no se escucha hablar de otra cosa que del dólar, la tasa, la gruesa y que se sigue acumulando deuda con los importadores. Es la pregunta del millón ante el aparente planchazo del billete luego del recorte de 400 puntos básicos. La caja de herramientas del gobierno solo tiene, hoy, la pinza de la licuación, no hay otra, y la apretarán aún más en la medida que no salgan las reformas estructurales. Mientras que Campbell es fundada en Nueva York en 1995, líder en la región con presencia en Estados Unidos. Y el Reino Unido proporcionará acceso a gestores de clase mundial y ofrecer soluciones globales y regionales a una nueva y amplia base de clientes y una cartera de U-Dólar S37.000 millones bajo gestión. Live Glock post para Javier Mille y el rechazo al GNU es un intento de socavar el Pacto de Mayo. Luego del rechazo del GNU 7023 en el Senado, el presidente Javier Mille cuestionó la decisión de los legisladores y juntó que se trata de un intento de socavar el Pacto de Mayo, el gobierno nacional, el cambio elegido por los argentinos se advirtió sobre una posible confrontación. En un comunicado emitido por la oficina del presidente, remarcaron que en su discurso acerca del estado de la nación, el presidente planteó dos alternativas, el acuerdo o la confrontación. Ha llegado el momento de que la clase política decida de qué lado de la historia quiere quedar. Lee la nota completa.